welcome nomadas continuamos con la segunda parte de si no lo puedes dibujar es que no lo entiendes bueno como ya dijimos y habéis visto este es un vídeo que está partido en tres partes tronco columna extremidad superior que es este el que daremos hoy y extremidad inferior que será el siguiente esta introducción ya la hice en el primer vídeo así que la voy a hacer mucho más breve si queréis más información sobre esta introducción y al primer vídeo de este vídeo de 3 debemos recordar al vídeo de las acciones musculares la verdad es que si en este vídeo no se entiende muy bien esta es este vídeo esos tres vídeos porque es literalmente una una continuación en ese vídeo vimos el típico no origen inserción ya sabéis que yo hablo de inserción proximal inserción distal acción de cada uno de los de esos músculos y vimos que esto era un poco una patraña porque es una patraña porque hay muchos músculos que hacen más cosas de las que pone en esa tabla de hecho incluso con hacer cosas contrarias a las que a las que ponen esa tabla porque pues vimos en este vídeo que hay una especie de guía bautizamos una guía de acciones musculares de 11 pasos para dummies en las cuales entre muchas otras cosas 11 concretamente vimos que un músculo pues depende de la disposición a la que estén sus inserciones y su eje de giro puede incluso hacer una cosa o hacer la contraria o no hacer nada si incluso puede afectar a articulaciones por las cuales no pasa bueno pues puede hacer una serie de cosas que recomiendo que repaséis este vídeo resumiendo un poco al final de este vídeo vimos que bueno pues que si sabes de dónde a dónde va un músculo o sea por tanto sabes cuáles son sus inserciones sabes cómo están dispuestas las articulaciones y sabes o conoces las fuerzas implicadas en los movimientos que están habiendo el contexto mecánico pues siempre sabrás cómo participa cada uno de los músculos y tener que memorizar acciones musculares yo las acciones musculares no me las sé las visualizo entonces también debatimos cómo se debería enseñar la anatomía o las acciones musculares y vimos un ejemplo de un curso de neuro mecánica lab del exercise mechanics que es un poco cómo se deberían a estudiar los músculos deberíamos ver las las inserciones en cada uno de los planos respecto a cada uno de los ejes de giro y entonces sabríamos siempre qué acciones hace un músculo si todas ellas posibles y ya está en cada una de las posiciones que aquí faltaría aquí siempre siempre se suelen poner en posición atómica yo soy muy crítico en esto pero pero bueno si tú conoces las inserciones por tanto ves una línea de fuerza conoces el eje de giro pues ya está si tienes el eje de giro en la línea de fuerza pues sabes sabes lo que va a pasar si sabes lo que va a intentar hacer ese músculo y sobre todo lo contrario no al revés sabes a qué se enfrentará ese músculo contra qué va a luchar o cómo se va a estirar ese músculo sí y ya está y luego también la distancia perpendicular a este eje de giro nos indica o también la perpendicularidad de la inserción del músculo nos indica pues si va a haber más o menos torque más o menos momento de fuerza y eso es un indicador de si se aprovecha más o menos ya lo veremos en el siguiente curso nuestro desde aquí va a ser mecánica del ejercicio ahí sí que vamos a hablar muchísimo de los torques pero veríamos si se aprovecha más o menos la fuerza que hace el músculo así pues como lo estamos haciendo lo estamos haciendo con mini clips si estamos haciendo mini clips agrupados por acciones soy un poco crítico porque son respecto de una web y hay algunos músculos que yo hubiese añadido y hay algunos músculos que bueno pues que dices un poquito sí pero no tanto sí pero bueno aprovecharemos un una web que está muy bien porque puedes navegar en 3d y puedes seleccionar los músculos y yo he seleccionado unos clips donde marcado cada uno de los músculos y nada le vamos a destinar menos de dos minutos a cada una de las acciones del hombro codo y muñeca de hecho aquí nos van a aparecer dos regiones más que son bueno el antebrazo me voy a referir a la prono subinación sí o la prono subinación es un momento del codo lo que pasa que se aprecia en la muñeca lo cual lo he puesto que entre medio y ya sí pero técnicamente es un movimiento que sucede en el codo siempre es gracias a que él ya lo explique esto en un vídeo gracias a que la cabeza del radio puede poder rotar sobre sí misma si él el hueso del radio se cruzará aspecto al cúbito y luego la mano la voy a agrupar así porque toda la musculatura que en la mano es una locura sin lo cual lo voy a simplificar vamos con el hombro así vamos con el hombro vamos con el hombro el hombro vamos a ver flexión extensión abd ad de abd ad de horizontal y rotaciones y primero empezamos con la flexión de flexión de hombro es esto si partimos desde posición anatómica sería llevar el hombro hacia arriba si normalmente nos lo pintan hasta unos 90 grados o 60 más o menos pero técnicamente flexiones y bueno vemos desde un ángulo desde otro como como está viendo esta esta flexión y ahora empezamos a marcar si desde esa anterior pues tienen mucha mecánica si es un músculo todo lo que esté por delante del eje de giro va a batería mecánica el el deltoides medial o superior y el deltoides posterior no tienen mecánica el posterior ninguna y el lateral el de arriba muy poca por tanto los quito si nos queda el del paquete del todo de esos que está el de los anteriores y por eso está delante por tanto hecha al hombro para adelante pectoral pues tenemos tener bastante mecánica en flexión ojo de lado y se ha dado hasta unos 60 grados que es cuando llega al a su punto si la idea no tendría mecánica de flexión pero es que tanto el deltoides anterior como el pectoral cuando están en totalmente flexionado tirarán hacia abajo lo cual no es que sean flexores si dependerá de la posición en la que estamos los quito y descubrimos que el bíceps también es flexión de hombro también es flexor de hombro porque pues porque tanto especialmente la cabeza corta la cabeza corta se inserta aquí si la apófisis coracoides por tanto tira un poquito el brazo hacia delante el otro es un también un poquito un poquito menos porque tiene menos ángulo pero también y por último aquí nos podemos sorprender un poco de que nos hayan puesto el cerrado anterior pues bien el cerrado anterior no es flexor de hombro pero hecha si mueve la escápula y ya dijimos en el vídeo anterior que es imposible disociar el movimiento del hombro del húmero respecto a la escápula a eso se llama ritmo escápulo humeral lo cual vamos a ver que hay muchos movimientos que van a aparecer aquí que realmente no son del húmero de la escápula humeral sino sino que son de escápula si son de la escápula pero nos ayudan pues el cerrado anterior es uno el cerrado anterior si echa la escápula hacia adelante ayuda a la flexión de hombro nos vamos a la extensión de hombro un movimiento contrario a mí me da un poco de rabia que partan desde posición anatómica porque desde posición anatómica hay muy poca extensión de hombro pero la extensión de hombro se aprecia cuando estás en flexión obviamente aquí vemos obviamente nos va a pasar como antes pero al revés sí pues los deltoides que están por delante no tienen mecánica y el deltoides posterior es el que tiene mecánica de extensor de hombro en el superior alguna siempre así pero pero como está arriba pues depende de cómo esté pero que tiene más mecánica de extensión de hombro obviamente es el que está por detrás el deltoides posterior y aquí lo tenéis y se ve clarísimo la ambulatura lo quito y el otro extensor de hombro por definición es el dorsal sí el dorsal ancho tenemos un dorsal ancho que viene desde atrás y coge hasta aquí sí que va a tirar este húmero lo va a tirar hacia atrás es extensor de hombro tiene un amigo el dorsal ancho que es el redondo mayor el redondo mayor y el dorsal ancho hacen casi lo mismo lo que pasa que el redondo mayor es mucho más corto y nace desde la escápula el dorsal ancho ya veis que nace desde abajo tiene muchísima más mecánica y tenemos uno de los tríceps la la cabeza larga del tríceps va a la escápula y como ataca por detrás es también extensor de hombro si el tríceps una de sus cabezas es biarticular y aquí me diréis hombre robert pero no estás mintiendo porque el pectoral menor está delante no puede echar el hombro para atrás bien cierto pero lo que hace es echar esa escápula si hace este gesto con la escápula la hecha así lo cual ayuda este ritmo escápulo humeral ayuda y favorece esta extensión si la escápula el pectoral menor la tira hacia delante haciendo que bascule así ayuda a la extensión de hombro lo cual aunque sea un músculo está totalmente por delante nos ayuda en esta extensión no directamente pero sí indirectamente abducción de hombro elevación lateral abd separar lateralmente en un momento que se aquí se aprecia todo lo que esté por encima más o menos va a provocar una vez una elevación lateral el que tiene más mecánica es el deltoides ahora sí la porción medial y la porción superior o porción medial sigla del medio porque está totalmente lineado los otros dos ojo que incluso pueden ser aductores porque si veis por donde pasa el eje de giro casi pasa por debajo de hecho en algún depende como esté puesta en algún momento pasa incluso por debajo del eje de giro lo cual el deltoides posterior y el deltoides anterior en algún momento sí que pueden ayudar en la abd pero incluso en algún momento son contrarios son aductores pero lo que está claro es que la porción superior es aductora trapecio volvemos a la trampita de antes no ayuda directamente pero sí indirectamente igual que en este caso el serrato anterior porque porque ambos provocan el campaneo hacia arriba la rotación hacia arriba de la escápula y la escápula la escápula con el número para poder hacer una ave de una abducción el número necesita que la escápula haga un poquito de abducción si se 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 abra un poquitín para ayudar sino la abducción sería muy pero que muy limitada lo cual bueno pues somos los que te vayan en directa pero ayudan y aquí tenemos el supraespinoso gran olvidado en el espacio que pasa por debajo del espacio subacromial el supraespinoso también ataca desde arriba y es muy abductor de mucha gente lo encasilla como rotador externo la verdad es que como rotador externo tiene muy poca mecánica tiene un poquito de mecánica pero muy poca mecánica le pasa un poco como como al de todo es un lateral del superior que ataca desde arriba por lo tanto lo que es es un abductor de hombro si hemos visto la vez de toca ver a ver si toca ver aducción de hombro sería bajar el una vez el brazo ha subido sería cerrar cerrar el brazo aquí lo veremos desde varios si ahora le voy a dar unas vueltas tenemos veis aquí que hay bastantes músculos que participan bueno pues ya hemos visto por detrás y ahora creo que más o menos ahora empezaré a seleccionar creo que empiezo por delante y supongo que empezaré del pectoral a ver pero mayor de una mecánica brutal como podéis ver ahora por ejemplo que ataca 90 grados con mucha distancia de palanca es brutal pero tenemos aquí un coraco brachial que todo el mundo lo olvida pero también es aductor de hombro así que es un músculo que va por debajo en esos dos desde delante serían los que cierran este hombro por detrás bueno pues hola el dorsal ancho es un aductor de hombro es muy muy potente si tiene una mecánica muy buena junto a su colega el redondo mayor así que como veis incluso tiene un mejor mecánica porque porque tira mejor a 90 grados lo cual tiene una mecánica brutal de aducción de cerrar este 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 hombro y pues el redondo menor y antes habéis visto por ahí el infraespinoso un poquito de mecánica tienen lo que pasa que son rotadores externos en lo cual cerrarían pero echarían el hombro si la rota bien hacia atrás no se suelen contemplar como aductores de hombro pero técnicamente lo son están ahí tienen mecánica de rotación como puedes ver si se insertan por aquí desde atrás pero lo que hacen es rotar y como ya hemos visto antes el tríceps porción larga como va por debajo de la cavidad clonidea también cierra también es aductor de hombro aquí un poco más de detalle por arriba lo que comentaba que tanto el redondo menor como el infraespinoso tiene más mecánica rotadora externa lo que pasa que también rota externa pero de hecho para lo cierras y lo puede cerrar hace esto esto hemos visto la adopción nos vamos a los momentos estos que hay quien llama flexión y extensión horizontal cuando se suele llamar abducción y aducción horizontal que sería abrazar si ave de abducción horizontal es abrir y ad de abducción horizontal sería cerrar abrazar si vamos primero con la separación en horizontal como que veis el muñeco tiene el brazo a más o menos unos 90 grados casi pues sería ojo de tanto el barcelante de atrás pero la acción es ir hacia atrás si nos vamos a centrar en la acción de ir hacia atrás por tanto quito el músculo que no tiene mecánica que es el el deltoides anterior el deltoides medial también lo quito porque tiene muy poquita mecánica alguna fibra juego pero el que juega es el deltoides posterior punto pelota es el músculo que más mecánica tiene en la abducción horizontal del hombro a partir de aquí volvemos un poco como antes si no nos vuelven a aparecer él el infraespinoso y el redondo menor tienen mecánica como veis no tienen mecánica de abducción horizontal aunque lo que harían es rotar hacia afuera llevarían el hombro hacia atrás rotando hacia afuera no sé por qué no han puesto crítica el redondo mayor estaría por debajo en sí que lo entuyo porque y el dorsal ancho el dorsal ancho lo veo claro los ancho hace un poquito de abducción horizontal lleva el hombro detrás sobre todo si el brazo está muy adelante lo lleva un poco de atrás pero tiene tanta mecánica vertical que lo que hace es bajarlo lo cual tiene poca mecánica horizontal el redondo mayor sí que yo lo hubiese puesto yo lo hubiese puesto porque tiene una mecánica diagonal lo cual bueno pues si lo he hecho para abajo pero también hacia atrás lo cual yo lo hubiese puesto pero bueno pues ahí está por eso que al final depende de qué grado de pulisar te quieras volver y ya está bueno pues si hemos abierto un cerrado si vamos a cerrar vamos a cerrar ahora sí una abrazada tele tubi cerrar el momento típico de aperturas de pectoral o del press de banca en el todo esto es un press de banca ignorando el momento que hace el hombro en un empuje horizontal en que nos va a pasar aquí bueno eso se ve mejor desde arriba que nos va a pasar aquí el deltoides otra vez pues hay que eliminar el posterior y aunque alguna fibra del deltoides de arriba del medial participaría el que participa más es el deltoides anterior del paquete deltoides el que participa aquí como veis no tiene un buen ángulo en ese eltoides anterior no es el que mejor aún lo tiene el que mejor aún lo tiene es el pectoral mayor es el estrella del abrazo si el pectoral y como veis desde arriba se veía mejor tiene una palanca brutal si en cuanto a aducción a cerrar horizontalmente veremos ahora aquí me cuesta un poco clicar porque hay un entremedio pero bueno luego lo consigo veremos que también el coraco braquel también es el coraco braquel también es aductor horizontal tiene poca mecánica porque está bastante alineado por tanto no no ataca muy perpendicular pero ojo también es un aductor horizontal y ya hemos visto el el abrazo rotación interna o medial del del hombro que es esto esto es siempre se muestra con el brazo flexionado para ver si esto es rotación interna rotación externa así girar el hombro hacia adentro girar el hombro hacia afuera ahora estamos viendo el girar el hombro hacia adentro si esto quién es cómo se ve esto bien pues desde arriba desde desde un eje si estamos dispuestos así pues se ve bien desde arriba quitamos el deltoides medial que está justo en medio por tanto ni una cosa ni la otra y hacia adentro hacia delante el deltoides anterior el rotador interno el pectoral mayor es muy rotador interno muchísima mecánica y ahora cuesta que un poco de a veces nos cuesta un poco de entender qué es los que vienen de atrás cómo puede ser que haya tres músculos que ven como de atrás y sean rotadores internos en el dorsal ancho el redondo mayor y el subescapular que está ahora lo veis ahí por la cara interna de la escápula pues bien son tres músculos que uno dos tres y sube escapular dorsal ancho y rompoides mayor si hay redondo mayor pero atacan aunque vengan por las atacan aquí por tanto giran hacia adentro si atacan aquí vienen por detrás pero atacan aquí lo cual uno dos tres rotan hacia adentro son rotadores internos y esa es la explicación porque atacan delante sirva aquí en el borde este de aquí justo aquí en la axila pero adelante lo cual tiene mecánica y bastante de rotación interna rotadores internos tenemos muchos como veis y encima son músculos muy 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 potentes en rotación externa rotación externa tenemos menos y necesitamos ayuda de otros músculos y ya lo veréis porque realmente rodador externo puro tenemos muy pocos y lo cual aquí sí que toma importancia este ritmo escápulo humeral de ayudar un poquito con otras con la escápula porque si no rotación externa tendría es muy muy débil quitó el deltoides anterior porque está delante no puede rotar hacia atrás quito el deltoides medial porque aunque alguna fibra y depende de cómo esté dispuesto si está muy hacia delante pues podría rotar un poco pero no tiene mucha mecánica y el deltoides posterior sí que tiene mecánica como veis y desde arriba ataca por detrás por lo tanto tiene mecánica de rotación externa y de echar el hombro para atrás porque está marcado el trapecio si no puede rotar el hombro pues porque tanto el trapecio como otros músculos que no aparecerán que son los romboides etcétera o sea todo lo que haga retracción y todo lo que ha ido en la redacción nos va a ayudar a echar este este hombro a rotarlo hacia afuera si todo lo que sea juntar los dos estrellas de la rotación externa son los que estoy marcando ahora que son el infraespinoso y el redondo menor son dos músculos que atacan ya nos hemos comentado atacan por detrás por tanto al tirar hacen rotar el hombro hacia atrás de hecho son los dos rotadores externos puros y puros me refiero a que tiene una dinámica expresamente rota externa si el resto pues bueno es que también hacen pero eso es como abraza en el hombro un poquito en su acción principal es rotar externamente vale esto no salió en el vídeo si he tenido que buscarlo yo veréis que no hay movimiento no lo contempla la web está como movimiento pero creo que merece la pena una breve explicación así que es el concepto este de coaptación del número sobre la escápula hay cuatro músculos llamados manguito de rotadores que son el supraespinoso infraespinoso redondo menor y subescapular se supra aquí que atacan al número muy de cerca que es lo que consiguen con esto consiguen que este bueno no se mueve el sitio si aquí el infraespinoso veis que atacan muy cerca el número la cabeza número ahora el redondo menor y luego por delante si está el subescapular que esté rota interno vale los cuatro atacan muy muy cerca de la cabeza número esto hace esta cabeza número se coapte contra la articulación contra la superficie articular y no se mueva sino el resto de músculos que van al número que son muy muy potentes el deltoides el pectoral el dorsal si como se insertan muy lejos del eje de giro tienen muchísima palanca lo que pasaría es que arrancarían a la cabeza del número de su sitio porque con tanta palanca la moverían de sitio lo cual tenemos cuatro músculos que lo que hacen es cuatro su acción principal es coaptar se llama manquitos rotadores son los únicos rotadores que hay como ya habéis visto ni todos tienen una mecánica expresamente rotadoras y el infraespinoso y el redondo menor sí que son rotadores externos el subescapular es un rotador interno en pelo supraespinoso tiene un poquito de mecánica de rotación externa pero muy poquito si depende de cómo esté el hombro por rotar hacia un lado o hacia el otro porque atrás arriba vamos al codo sí insisto el codo codo y antebrazo debería ser lo mismo porque todo sale el codo lo que pasa que lo he disociado así que el codo sólo vamos a ver flexión extensión y luego como antebrazo que digo en el movimiento nace del codo veremos la pronación y circulación flexión de cola de codo hola no tiene más pero tiene un poco más y luego incluso cuando veamos la muñeca veremos que nos hemos dejado una cosita a priori esta flexión de codo que todo el mundo piensa en el bíceps como si fuese una sola cosa en primera y dos cabezas del bíceps cabeza larga y cabeza corta y cabeza corta que provocan obviamente a flexión ya hemos visto que estas cabezas también provocan otras cosas en el hombro y luego estaba para que el anterior o sólo para que al que está por debajo del bíceps que le hace la cama al bíceps que también es flexor de codo y por último en él se considera ya parte del antebrazo pero bueno pero ya veis que tiene que sale del húmero es el bráquio radial o supinador largo que es un músculo que tiene mucha mecánica de flexión tiene muchísima mecánica de flexión que está ahí y es flexor de codo y ya está así lo cual bíceps con las dos cabezas bráquial anterior y bráquio radial y veremos luego que alguno más tiene un poquito de mecánica extensión de todo pues hemos flexionado pues vamos a extender no vamos a extender ahora tenemos que atacar por el otro lado si por la cara posterior si elegir el codo pues todo lo que esté posterior va a ser extensor de codo cuál es el extensor de codo por definición el tríceps bráquial porque más tríceps en el cuerpo el tríceps bráquial el tríceps bráquial es este músculo que vemos aquí si hay tres cabezas una no la vemos nunca sí porque estaba por debajo pero hay la cabeza larga que va por debajo del del de la escápula sí justo por debajo luego hay la cabeza lateral las dos cabezas cortas la cabeza lateral que es la que la que se ve sí y luego hay una cabeza más medial que está mucho más interna que se ve muy poco visualmente pero el tríceps extensor de todo lo que pasa es que también uno de ellos también juega en el hombro y el anconio el anconio que se han olvidado pobre que algunos lo dicen que es como si fuese una extensión del tríceps pero bueno está ahí y como veis participa en la extensión de todo si es un músculo que está aquí que siempre nos lo olvidamos pobre insisto técnicamente es codo pero bueno lo vamos a considerar antebrazos y pronación subinación pronación del antebrazo por la acción del antebrazo ahora hemos pronado si el resete a jueves haciendo las dos cosas pero sólo nos vamos a fijar en cuando mueve la mano y la dispone hacia abajo en prono si hay dos músculos principalmente que lo hacen y tienen que tener esta esta disposición un poco oblicua así en bien por aquí si el pronador viene por aquí tiene que si es este y luego hay otro segundo probador aquí en el otro lado de la del antebrazo si como veis aquí el pronador cuadrado está al final pero el que viene de aquí viene desde aquí y tira se tira que viene desde aquí y en y en oblicuo si para que puedan pronar o supinar tienen que ser músculos que estén oblicuos y luego hablaré de otros músculos flexión extensión que están más dispuestos longitudinalmente supinación es hombre pero me vuelves a poner el bíceps pues si el bíceps es un supinador es un supinador es un supinador cuando está en pronación pero es un supinador sería desde pronación sería echar la sopa echar la mano de manera que la palma quede hacia arriba tenemos ambos bíceps cuando está pronado veis que se enrosca ahí es donde tiraría y desenroscaría lo cual es supinador el supinador largo que se había llamado antes braco radial mejor dicho pues también pasa lo mismo cuando está pronada está enroscado lo cual desenrosca y el propio músculo que se llama supinador que tiene una acción específica de ello sí que también va a hacer esto va a hacer esto en si antes hemos visto que los pronadores salían de esta parte de aquí sí de esta parte del cúbito los supinadores salen de la parte del radio salen de esta parte de aquí sí y también y en oblicuo sí para poder hacer esta acción todo es importante sí supinadores pronadores porque ahora que veremos la muñeca en la flexión extensión de la muñeca con la flexión palmar y flexión dorsal de la muñeca también tienen un lugar de nacimiento bastante característico veremos que muchos intentaré no entretenerme en todos los nombres porque me interesa más que se entienda bueno pues que si este es el eje de giro si este es el eje de giro todo lo que pase por delante va a ser flexión palmar así va a ser flexión de la muñeca y estos músculos nacen de aquí si nacen de la parte del cubito al lado del cubito estos flexores de muñeca también se dan flexor desde dedos si los más profundos a los superficiales son flexores de muñeca y los más profundos son flexores de dedos así liquidamos el tema de los dedos de después veis que son muchos el tema importante es que pasen por delante de este eje de giro mientras pasen por delante de este eje de giro serán flexiones de muñeca y también los más profundos son flexores de dedos que entre comillas cuando tú te pones el talón de la mano aquí todos los músculos que están cogiendo los dedos son flexores aquí estos son flexores he creído conveniente no aunque están aquí todos no entretenerme demasiado en en explicarlos todos aquí veis que son flexores de dedos porque si no hacemos el vídeo eterno y la extensión o flexión dorsal de la muñeca pues va a pasar un poco lo contrario todo lo que esté por detrás de este eje de giro lo que va a hacer es extender o hacer una flexión dorsal de la muñeca y también obviamente de una extensión de los dedos los más profundos y si antes hemos hecho este truco ahora el truco si está al otro lado si vas a buscar esta parte de aquí del radio y todo lo que sale por aquí es extensor si todo lo que sale por aquí es extensor estos dos extensores radiales del carpo como veis tiene un poquito de mecánica de flexión de codo no se suelen considerar nunca pero la tienen ahí 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 lo dejo pero bueno como veis extensor de dedos que son un poco más profundos si etcétera etcétera es todo lo que esté por aquí si todos estos de aquí son extensores tanto del carpo como de los dedos y un poco más profundos truco e flexores extensores en pronadores en diagonal y supinadores que nos quedan nos quedan dos movimientos de la muñeca que son esto que son a media de eso sería abducción y eso sería aducción como es un poco confuso se le suele llamar desviación radial de lo gordo es la antena de la radio de la acción radial y desviación cubital pues ahora veremos la ave de si el separar el ir hacia el dedo gordo pues un poco el mismo truco que antes y todo músculo que si este es el eje de giro pues todo el mundo todo lo que pase por más allá no por fuera de este eje de giro lo que va a hacer es abducir la muñeca y cuáles van a ser pues si tú coges tanto flexores como extensores los que están a este lado van a provocar una abducción de la muñeca punto pelota también van a jugar los músculos propios de los que gestionan el dedo gordo también 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 van a jugar así aquí lo veis el radial el extensor radial de carbono pero más adelante creo que aparecen que son un poco más profundos que gestionan el dedo gordo el dedo gordo el abductor largo del pulgar abductor extensor largo de todo lo que es el dedo gordo como pasa por este poco hacia el dedo gordo no pasa por entre aquí y aquí pues va a ser también a abductor se va a llevar la mano hacia el dedo gordo y la aducción siguió desviación cubital irse hacia el cúbito pues tres cuartos de lo mismo si este es el eje de giro todo lo que pase entre aquí y aquí va a ser tanto flexores como extensores pues o los propios del dedo meñique pues van a ser aductores con desviación cubital de la muñeca por tanto vamos a jugar también a los flexores del carpo los extensores del carpo que parten de la parte del cúbito pues como van a pasar más allá del eje de giro nos van a ser también desviadores cubitales o aductores extensor cubital del carpo el flexor cubital del carpo y alguno propio del dedo meñique no sé si los llegué a seleccionar pero también jugarían a esto no están por aquí pero bueno todo lo que sea el dedo meñique también jugaría por ahí la mano voy a abreviar voy a abreviar si voy a abreviar como veis hay muchísimos músculos en la mano me interesa que se entiende que se entienda que la mano tiene músculos propios sí sí que el dedo gordo sigue siendo importante el pulgar sigue siendo importante tienen varios músculos propios del pulgar porque el pulgar es opositor y para poder oponerse tiene que tener músculos propios pero bueno hay lumbricales interóseos etcétera etcétera el meñique también tiene también tiene un abductor propio del meñique un separador propio del meñique pero el resto entre comillas también son lumbricales interóseos más allá que esto sí que ahora aquí veis un montón de tendones lo que pasan por la muñeca y que vienen desde el antebrazo porque es porque como hemos visto antes los flexores de los dedos y los extensores de los dos por el otro lado vienen del antebrazo el vientre muscular está está en el antebrazo y aquí sólo pasa tendón y es el tendón el que flexiona los dedos o extiende los dedos si no tenemos en la mano sólo hay musculatura propia y sí que bueno pues pues para poder abducir el meñique sí que tiene sí que tiene algo propio pero el pulgar sí que es un poco especial porque tiene esta capacidad pero todo todo lo que sea esto y esto viene y con esto pues ya hemos visto hombro codo antebrazo muñeca y mano si ya hemos visto la extremidad superior no tiene mucho más yo a partir de aquí pues bueno como esto es la segunda parte de este trío de vídeos pues todavía no me despido recordad el que no entrena se desentrega y nos vemos en la tercera parte que será extremidad inferior